Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento y las estrellas fin Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Y en una cruz Sufrió Y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor Me llame a su presencia Al dulce hogar Al cielo de esplendor Le adorar Le adoraré Cantando la grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él 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 Música Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha bendecido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Señor Y también he guardado la batalla Señor Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor Su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Soy el poder de Jesucristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Me hirió el pecado, fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendí, comenzo, amor En la cruz, en la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por dovia a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por dovia a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Y siempre feliz con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por dovia a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por dovia a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por dovia a Jesús Y siempre feliz con el seré Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar... A gozar... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón, lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación. Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo, perdido completamente, no tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí. Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras Señor, no encuentro palabras, con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Muchas gracias mi Señor, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Gracias mi Señor, mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste. Podré, podré expresar, podré expresar, lo que ha hecho Dios por mí. Que sin merecerlo, Él dio su sangre carmesí. Que ni las voces, que ni las voces de un millón de ángeles, expresarán mi gratitud. Que todo lo que soy, que todo lo que soy y lo que espero ser, se lo devoto a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí. Y yo quiero vivir. Y yo quiero vivir para Dios, y agradarle solo a Él. Y si la gloria, a Dios sea la gloria. Y si la gloria, se me diera, yo la llevaré al calvario, Señor. Con su sangre, Él me ha lavado, con su poder, Él me ha levantado. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí. Con su sangre, a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí. 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Desde el día en que el pecado entró en el cielo Somos ya esclavos del mar Mas con un sacrificio restaurador El hombre sería salvo otra vez Y Jesús, Hijo de Dios, fue ofrecido Para que fuese él por expiación Y aunque era inocente Su amor fue tan grande Su vida por salvarme entregó Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Canta hoy mi corazón Aleluya, gloria a Dios Y esa cruz que lo llevó Por mis pecados y mi maldad Colgado fue Jesús en el Calvario Corona de espinas En el colmillo Y gracias a su sacrificio Salvo soy, me dijo Hijo, ven Me abrazó y me dio la salvación Por su misericordia y gran amor Estuve en el pecado Y libre soy He sido perdonado Cristo resucitado Y así como él Un día seré Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Canta hoy mi corazón Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Y él murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder y pasión Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder y pasión Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Y él murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder, poder y pasión Tan solo hay poder, poder y pasión Tan solo hay poder en Jesús Tan solo hay poder en Jesús Jesús Y él murió Y él murió Hay poder, poder Sin igual poder y pasión En la sangre que él vertió Y él murió Y él murió Amén. 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 para ser Señor tuya por la eternidad Lávame en tu sangre salvador líqueme de toda mi maldad traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad Lávame en tu sangre donde el creyente para siempre puede morar donde la muerte ni pesar habrá jamás pues allá con el Señor todo es holaz Allá quiero estar, allá quiero estar ver a Jesús el salvador y con el morar Allá quiero estar, allá quiero estar y alabanzas a Jesús ahí entonar no dejaré de proclamar que mi Jesús por pecadores ya murió en cruenta cruz calma dará al peregrino en tempestad canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar ver a Jesús el salvador y con el morar Allá quiero estar, allá quiero estar y alabanzas a Jesús ahí entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz cantaré que soy feliz y alabanzas a Jesús el salvador y con el morar Allá quiero estar, allá quiero estar y alabanzas a Jesús el salvador y con el morar Allá quiero estar, allá quiero estar ver a Jesús el salvador y con el morar Allá quiero estar, allá quiero estar y alabanzas a Jesús y alabanzas a Jesús ahí entonar alabanzas a Jesús y alabanzas a Jesús Amén. 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 Por la mañana yo dirijo mi alabanza, a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma, y le suplico que me de su dulce calma, Él nos escucha pues nos ama tanto, y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte, para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo las mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro bello. El sol se oculta pero queda Cristo, aquí en mis ojos en el sueño han visto. No, 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 no. Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece y me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento, que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borboteando en su costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. Pero que dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa mujer. ¡Adiós! Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver. Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver. Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré. Adiós, 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 adiós. Al mundo le digo adiós. A él ya no pertenezco, no. Adiós, 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 adiós. Al mundo le digo adiós, a él ya no pertenezco, no. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Señor, te damos las gracias, humillado ante tu altar. Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad. Señor, te damos las gracias, humillado ante tu altar. Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad. Adiós, 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 adiós. Al mundo le digo adiós. Al mundo le digo adiós. A él ya no pertenezco, no. De quien me ha comprado sol. Adiós, adiós, adiós. Al mundo le digo adiós. Al mundo le digo adiós. A él ya no pertenezco, no. De quien me ha comprado sol. Al mundo le digo adiós. Muchas veces yo pensé abandonar la carrera. Pero Dios no me dejó en las luchas y en las pruebas. El más santo tiene aquí. Sus luchas también sus pruebas. Sus luchas también sus pruebas. Pero en gloria en te viví. En paz, una vida eterna. Yo le agradezco al Señor por darme un buen pensamiento. El más santo. Y por brindarme su amor en el más triste momento. El más santo tiene aquí. El más santo tiene aquí. El más santo tiene aquí. Sus luchas también sus pruebas. El más santo tiene aquí. Pero en gloria en te viví. En paz, una vida eterna. En paz, una vida eterna. Tienes tus problemas, persiste en seguir En Cristo, guarda tus penas, que ya pronto va a venir El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Bajaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Más por su amor y su verdad y vivo en plena luz Gozo y luz hay en mi alma hoy 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 Amado y triste vine al Salvador Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Mi eterna dicha y su amor Mi culpa él llevó Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Alegre siempre cantaré Al Señor gozoso alabaré Que empezará Ya vivo libre de condenación Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Su dulce paz tengo en mi corazón Mi culpa él llevó Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Alegre siempre cantaré Al Señor gozoso alabaré Porque él me sacó Y en eso ya Cristo pecador Tu culpa quitará, tu culpa quitará Tu culpa quitará, tu culpa quitará Tu culpa quitará, tu culpa quitará Y limpiará tu corazón Y dirás feliz en tu canción Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Y limpiará tu corazón Y limpiará tu corazón Y limpiará tu corazón Y dirás feliz en tu canción Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Grande gozo hay en mi alma hoy Pues Jesús conmigo está Y supás que ya gozando estoy Por siempre durará Grande gozo hay en mi alma Pasó todo el tiempo bien feliz Porque tengo en Cristo grata y dulce paz Grande gozo siento en ti Más divina hay en mi alma hoy Más divina hay en mi alma hoy Porque Cristo te salvó Más divina hay en mi alma hoy 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 Porque tengo en mi alma hoy Porque tengo en Cristo grata y dulce paz Más divina hay en mi alma hoy 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 Más divina hay en mi alma ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Su angelica, benditas son las lágrimas, que lavan manchas de dolor, que han sido perdonadas, y olvidadas con su amor, benditas son las lágrimas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.